Gracias por estar en fiel sintonía de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Al iniciar este show matutino correspondiente a un miércoles de la temporada de noviembre 2021, formulamos la siguiente interrogante entre los asoleados y posteriormente a los miembros de la audiencia en diferentes departamentos del territorio nicaragüense. Ustedes han experimentado el nacimiento de varios miembros de su familia de forma prematura, todo ello en el contexto del Día Internacional de la Niña y el Niño Prematuro. Para conocer mayores detalles acerca de esta efeméride y el impacto que ha tenido en la tierra de lagos y volcanes, hoy están con nosotros dos representantes de la Fundación Nicaragüense por la Prematurez. Les damos la más cordial bienvenida a Idania Acevedo y Cintia Delgado. En nombre de Voz TV, gracias por acompañarnos y felicidades por la labor que hacen desde hace cinco años en suelo patrio. Muchas gracias, sí. Nosotros tuvimos hace seis años, tuve una experiencia de bebés prematuros, ¿verdad? Y decidimos mucho, o sea, un grupo de padres, ¿verdad? Marcar la diferencia y formar la Fundación Nicaragüense por la Prematura. Somos padres apoyando a padres desde hace ya cinco años, ¿verdad? Trabajando de la mano con hospitales y posteriormente el alta de los niños, dándole un seguimiento adecuado para ellos. Hasta el momento, ¿cuál consideran que ha sido el principal impacto que han tenido como fundación? Bueno, ha sido increíble, ¿verdad? Tantos niños han sobrevivido. El seguimiento de ellos, tanto el tamiz auditivo, ¿verdad? La visión que es tan importante. La lactancia materna que muchas veces pierden las mamás por falta de seguimiento, ¿verdad? Y los consejos, ¿verdad? Que se les da. También tenemos un grupo cada día más grande de médicos que apoyan a la Fundación, que apoyan a estos niños. Y agradecemos a todos esos médicos especialistas que están unidos apoyando la prematureza, ¿verdad? En el país. Quiero hacerles una confesión muy personal. A mí me identifica plenamente esta efeméride porque desafortunadamente hace diez años en mi familia, dos niños murieron precisamente porque nacieron de forma prematura. Entonces, yo quisiera saber y también exponerle al público televidente cómo se debe de preparar una familia cuando le notifican que el bebé o la bebé nacerá de forma prematura. Bueno, en esa parte, ¿verdad? Yo también perdí a mis gemelas, ¿verdad? De prematuras. Y la verdad es que no hay manera de prepararse psicológicamente, ¿verdad? Todos tenemos que tener fe principalmente, ¿verdad? Mucha oración y siempre pensar en positivo. Pero si llegase a pasar, ¿verdad? Pues vivir el duelo, ¿verdad? De una manera que tenemos que ser muy cautelosos, ¿verdad? Si somos familiares de alguien que ha perdido un bebé, dejarlos, ¿verdad? Que se desahoguen, ¿verdad? Y es un acompañamiento que se tiene que hacer de parte de toda la familia. Luego de seis años existiendo en nuestro país, ¿cómo están trabajando? Bueno, como mencionó Cintia, pues realmente nos hemos acercado mucho a los hospitales, pues porque realmente ahí es como la primera atención de un bebé prematuro. O sea, porque un bebé prematuro pasa mucho, hasta meses pueden pasar dentro de un hospital, pues en cuidado intensivo. Y realmente como ese seguimiento con los papás, pues para ver si le han hecho los exámenes, si realmente están comiendo con el protocolo realmente de un bebé prematuro, ahí es donde entra la fundación. Y como dice Cintia, después posteriormente al alta, porque realmente los niños todavía salen bajos de peso, muchas veces porque salen con cuatro libras, que ni siquiera un bebé a término, por así decirlo. Entonces, en ese momento, entra la fundación a darle seguimiento a la familia, o sea, ya sea en comunidades lejanas, porque ya nos ha tocado viajar fuera de Managua, si realmente la fundación se ha expandido, pues fuera del territorio de Managua. Y realmente, pues lo que se hace es como buscar cómo ese bebé realmente llegue a una etapa que ya sea estable, que ya cumpla con todo el protocolo, pues que realmente sea como ya un bebé a término, por así decirlo, en la etapa que realmente ya vaya teniendo. ¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para que las personas que van a tener a un bebé de forma prematuro puedan contar con su acompañamiento? Bueno, de hecho, todo padre, de verdad, que tenga un bebé prematuro puede llamar a la fundación, puede buscarnos en Facebook y contactarnos directamente. Nosotros a toda hora estamos atendiendo a las familias. Sí, y realmente la fundación es un acompañamiento que le da también a los padres. No importa, pues, si lo tuviste aquí en Managua, si lo tuviste en departamento. Pero realmente mi experiencia como mamá de prematura hace cinco años realmente fue que yo no tenía nadie que me guiara, ya sabes, como ese acompañamiento de alguien que ha tenido la experiencia. Y realmente nosotros como mamás de la fundación también acompañamos ese crecimiento de las mamás, como dice Cintia, ese duelo, esa realmente que nadie te prepara realmente para un bebé prematuro en tu familia, porque realmente al final tal vez no has tenido muy de cerca ese caso. Entonces realmente una mamá está como sola en ese momento, no sabe qué hacer con un bebé, está en el hospital, no sabe qué esperar. Y realmente la fundación en ese momento también te acompaña psicológicamente, por así decirlo. Es una de las partes también de las labores de la fundación. Considero que también es meritorio señalar en el contexto de esta efeméride que cuando hablamos de prematurez no todo tiene que ser relacionado con elementos negativos. En el caso personal, que desafortunadamente experimenté la muerte de esos dos angelitos, ella con sus gemelas, pero también los niños se pueden salvar si reciben atención médica oportuna. Así es, totalmente. O sea, el seguimiento médico es tan importante. A veces los papás desconocemos, ¿verdad? Muchas veces pensamos que los niños ya han dado de alta, ¿verdad? Esperamos a que, pensamos ir al médico hasta que se enferma. Y no es así. El seguimiento de un prematuro después del alta es cada tres días hasta que el médico ve que el niño va adecuadamente ganando peso y ya posteriormente se van alargando un poco más las citas médicas. Pero el seguimiento es tan importante. Las terapias del prematuro también, la estimulación temprana, ¿verdad? Esto incluso va a más allá hasta las clases, hasta cuando ellos ya entran a clases. O sea, es un bebé prematuro, continúa un gran proceso para ellos. Me imagino que este año ha sido demasiado crucial para ustedes como fundación debido a la pandemia que está atravesando el mundo entero. ¿Cómo han hecho para mantenerse? Bueno, la verdad es que, verdad, este es un proyecto de Dios. Amén. Y así hemos mantenido, ¿verdad? Actividades muy pocas hemos tenido, pero sí mucho trabajando desde los hospitales con estas familias, acompañando, ¿verdad? Estas familias en todo el proceso. Y pues esa es la realidad, ¿verdad? En este año, pues que tuvimos mucho, no pudimos hacer la actividad grande que se hace, ¿verdad? Que es este propio día, el 17 de noviembre, por evitar, ¿verdad?, las aglomeraciones. Pero esperamos que ya el próximo año podamos tener algo más para estos niños. Si a raíz de esta entrevista existen personas interesadas en aportar o formar parte de esta fundación, ¿qué pueden hacer? Bueno, nos pueden buscar en las redes sociales como Fundación Nicaragüense. Estamos en Facebook y estamos en Instagram. También, pues, Cintia, el teléfono de la fundación. El teléfono es el 89 58 1302. Por WhatsApp, por llamada, ¿verdad? Pueden contactarnos. Y todo es bienvenido. Pues realmente al final hay medicinas básicas, pues, que son especiales como para bebés prematuros. Pero igual también, como te digo, como estamos fuera, también trabajando con las comunidades de escasos recursos. También, qué sé yo, pues, los ring, los cunas, los coches. O sea, todo lo que pueda ser necesario para un bebé que haya ocupado realmente siempre sirve, si están buenas condiciones, para un bebé prematuro, que son los bebés que nosotros apoyamos. Cintia y Dania, gracias por habernos acompañado. Dios bendiga la labor que están haciendo a favor de esos angelitos. Y estoy completamente seguro que hoy muchísimos asoleados en diferentes departamentos del país también aportarán su granito de arena a esta fundación.